¡Ay, Marina! ¡Ay! ¡Ay, Marina! ¿Qué significa? ¡Echo era! ¡Ay, bechito! ¡Besitos de la tele! ¡Ahora es de la tele! ¡Ahora es de la tele! ¡Ay, besito! ¡Ay, besito, besito! ¡Marina! ¡Ay, fría! ¡Fría! ¡Montanía! ¡Totalmente! Marina Fría literalmente es la voz en off, que sería algo más o menos así. En off. En off. Ok. Exactamente. Voz en off. ¡Luli! ¡Luli! Luli, ¿qué le dijo una madre pulpo a su niño antes de cruzar la calle? Dame tu mano. Dame tu mano. Dame tu mano. Ah, bueno, sí. Sí, porque sí. ¿Por qué en el cementerio la música tiene que sonar bajito? No alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tumba. Mi novia Carlos me dijo, me dio un ultimátum. Me dijo mi novia, me dio un ultimátum. La próxima vez que yo hable y tú no me escuches, que patatín, que patatán, que ñoño, que, no, que, no, que, no, que, no, que, no sé. No dijo nada. ¡Ya! ¡No me la escuché! ¡Mesito! No dijo nada. Nada. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Eso no, más besito. Y el último. ¿Qué hace Shakira cuando le llega un mensaje de texto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lelo, lo, lelo, lé. Lelo, lelo, lé. Oye, pensé que corrió a pique. Pautista. ¡Pautista! ¡Pautista! ¡Pautista, preparató! ¡Pautista, preparató! ¡Pautista! ¡Gracias!